Para Frenar La base lunar de tu cuerpo Para que vuelvas a anclar Donde te pueda encontrar Vuelve despacio Dibuja tu presencia en mis brazos Que el tiempo no devuelve los años Prepara mi mirada para ver Que no estás de paso Como tirar un anzuelo en el mar Lanzaré mi canción al espacio Con suerte tu corazón Morderá mi carnada en el fondo del lago Para que vuelvas a anclar Donde te pueda encontrar Vuelve despacio Dibuja tu presencia en mis brazos Que el tiempo no devuelve los años Prepara mi mirada para ver Que no estás de paso Para escuchar Para escuchar Los latidos del mar Callaré la ciudad Un momento Y le dará Y le dará Y le dará Vértigo a las estrellas Y le dará De mi corazón Y le dará Y le dará Y le dará Vuelve despacio, dibuja tu presencia en mis brazos Que el tiempo no devuelve los años Prepara mi mirada para ver Que no estás de paso Tere, vuelve despacio Tere, vuelve despacio Tere, vuelve despacio Tere, vuelve despacio Tere, vuelve despacio